¡Hola perros! ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la vagancia? Ya estamos encaminados con este tema de los videos de análisis y reacciones Así que vamos a reaccionar a la música de Córdoba, somos cordobeses No podemos ignorar el arte que hay aquí en Córdoba Y qué mejor que hacerlo con el grupo que está en la cima del cuarteto de hoy en día La Conga Que acaba de sacar un tema con el señor Axel Una junta interesante, me parece que puede salir algo bonito y melódico Seguramente lo va a cantar Pabrito Tomagnini Del cual fui fanático yo cuando era así chiquitito Y él estaba en Operación Triunfo Yo cantaba frente al televisor imitándolo el rey y dame un poquito Toma voz, no perdamos tiempo, ¡vámonos más! Y aclaro por las dudas que esto no es una reacción de corrido Voy a ir pausando el video a cada rato Así que si esperabas escuchar el tema entero te vas a morir de embole Anda a escucharlo por separado en el canal de la banda Efectivamente sí lo canta Pabrito Bien, viola eléctrica al principio Siempre queda bien la viola eléctrica en el género que lo pongas Recuerdo aquellos tiempos cuando no sabíamos casi nada Mierda, qué grave que es, Che Recuerdo aquellos tiempos cuando no teníamos casi nada Re grave Recuerdo aquellos tiempos de danas esferas ¿Cómo? Ya se mueve el upis de los colegas Dándonos la espalda La espalda Proyectando sueños Un grave, Che Y hay un detalle que no les va a servir para nada a la mayoría de la gente Pero sí a los cantantes y músicos de género tropical que estén empezando con su banda Cuando vos compones una canción tan grave en un género tropical te encontrás con el siguiente problema La banda es de cuarteto, merengue, salsa, cumbia Suelen estar compuestas por muchos músicos, muchos instrumentos Mientras más instrumentos y más músicos suele hacer falta un mejor sonido O un mejor sonidista y claramente una buena acústica Por lo menos en el cuarteto difícilmente te encuentres con esas tres cosas juntas Y cuando no tenés ese combo La gente que te va a escuchar en vivo Lo que va a escuchar cuando estés cantando esta parte es No se entiende nada Se abomba todo el sonido Generalmente el peor problema es la acústica Si tenés un techo de chapa O algo que genere mucho rebote No vas a disfrutar ese baile Salvo que estés recontramamado Igualmente estas bandas ya no tienen ese problema Porque generalmente tienen su propio sonido O van a lugares copados Pero bueno, cuando sos una banda que no es muy conocida Como la nuestra por ejemplo El 80% de las veces vas a sufrir Con los sonidos Así que el consejo Empezá a componer canciones graves Cuando tu banda sea conocida Malísimo Me encantó Me encantó Hermosa parte Che agudazo eso boludo Somos lo que fuimos nuevamente La muerte De amar esta vida Para boludo Se ve muy bueno No dejan de sacar éxitos estos hijos de la yuta Golazo Otro golazo Vamos La instrumental de Caños Está criminal Porque es bien nostálgica Y te recuerda la melodía al estribillo Ahora que sabemos de memoria Nuestras emociones Fíjense la diferencia De cómo encara los graves Axel Ahora que sabemos de memoria Nuestras emociones Y cómo los encara Pablo Recuerdo aquellos tiempos de largas esperas Recuerdo aquellos tiempos de largas esperas y esperanzas Axel lo hace con voz aireada Como generalmente se hace en el pop En lo melódico En las baladas En cambio Pablo la tira impostada Y te voy a explicar por qué El cuarteto con el tiempo Te termina obligando a cantar todo fuerte Prácticamente hoy en día Nadie en el cuarteto usa voz aireada o suave Hay varios motivos en mi opinión Uno es el motivo del sonido en los bailes Que lo expliqué al principio Mientras más despacio cantas Menos se escucha Y otro con el que no estoy tan de acuerdo Es que hay una ideología dentro del género Que dice que cantar de esa forma Queda aburrido o con poca onda Todo tiene que ser muy al palo Percusivo Proyectado Estridente La única vez que fui a grabar en mi vida Un tema de cuarteto a un estudio de Córdoba Fui con la idea de arrancarlo suave con voz aireada Y después ir progresivamente subiendo Hasta explotar bien arriba lo potente Pero apenas arranqué Me cortaron y me dijeron No, en el cuarteto no puedes cantar así suave Ponele más onda Se te graba esa parte Es hermosa Hermosa melodía Me encanta Súper baladística Buenísima la participación de Axel Me gusta mucho Sí, como suelen hacer en el cuarteto Los estrebillos son copiar y pegar Del primero al segundo No hacen variaciones Debe ser que está cara a la hora del estudio Se nota que le cuesta mucho más a Pablo hacerla Escuchen la diferencia de cómo atacan los agudos también Axel lo contiene un poco más No le mete tanto empuje En cambio Pablo está metiéndole muchísima fuerza Se nota que está desgando la vida el chabón Pero no me imagino que le iba a hacer Pensé que le iba a volver a repetir a Axel Bien, me gusta eso A mí siempre me gustó que vayan intercambiando las partes Cuando hacen un dueto Esa nota es un sí 4 Es agudísima Y el rango dinámico de la canción va desde un sí 2 Hasta un sí 4 O sea, tiene dos octavas de rango dinámico Es de esos temas que no le podés bajar la tonalidad Porque te va a quedar demasiado grave Y no le podés subir la tonalidad Porque te va a quedar demasiado alto Apareció el otro baile, nada Estaba en el baño antes Oh, eran los que filmaban Che, muy copado Me gustó, me gustó mucho Miren que yo ya casi no consumo cuarteto A pesar de que tengo una banda de merengue Vaya ironía Pero no suelo escuchar mucho cuarteto Porque hace ya muchos años Que lo que se busca en el ambiente del cuarteto Es sonar igual a lo que está pegando Entonces generalmente todas las bandas Hacen el mismo estilo Ya no tenés el cuarteto característico El merengue por el otro lado El cuarteto comercial por el otro lado Ahora es todo cuarteto característico Con algunos rebeldes por ahí Pero en las radios, por ejemplo Si vos no conocés mucho las bandas Los primeros 30 segundos del tema Es muy posible que no te des cuenta Qué banda es Porque hacen cosas similares Pero este temita Melódicamente, vocalmente Me encantó Axel siempre hizo arreglos muy lindos Por más que yo no soy fan de su voz Siempre me gustó Las decisiones a la hora De arreglar melódicamente un tema Sí, extraño la conga que hacía merengue Pero es ultra entendible el éxito que tienen Porque lo que están haciendo ahora Lo hacen muy bien Lo hacen perfecto Los temas que sacan Le gustan a todo el mundo El cuarteto se ha nacionalizado totalmente En gran parte gracias a la conga En estos últimos años En la pandemia hicieron un laburo De la put madre Fue impresionante Sacaban un videoclip por semana Y una vez más me pone muy feliz Verlo a Pablo en la cima del éxito Después de tantos años De pelearla solo Se le dio con una banda Súper conocida Y juntos volvieron al éxito Porque cuando Pablo entró No era lo que es hoy 50 o 60% de los temas Que fueron un golazo Fueron cantados por Pablo Así que gran parte del mérito Se lo lleva él Bueno, vamos a seguir reaccionando A música de Córdoba Déjenme sugerencias De qué canciones les gustaría Que analice, reaccione Comente Con todo gusto Lo haré Suscríbanse Activen ahí las notificaciones En la campanita Porque si no No les va a avisar Yo YouTube Cuando yo suba un video Y mi intención es hacerlo más seguido Así que Nos vemos perros En la próxima Más que me detendrá Esto sí que me gusta Me voy a bailar